Hasta la elevación de Tehuacán a Ciudad. En el pueblo de Tehuacán, al 16 del mes de marzo de 1660, el señor doctor Don Manuel de Escalante y Mendoza, caballero de la Orden de Santiago del Consejo de Su Majestad, y su fiscal en la Real Audiencia y Sala del Crimen de la Ciudad de México, fue para beneficiar el real donativo, ventas de oficios, indultos, gracias y mercedes que se mandaban beneficiar para el aumento de la Real Hacienda, en virtud de cédulas de su majestad, cuya ejecución y cumplimiento le es cometida por el excelentísimo señor Duque del Duque, virrey, gobernador y capitán general de esta nueva España, habiendo visto esos autos y desistimientos hechos por los vecinos españoles de dicho pueblo, y que por la merced que pretendían, no daban cosa alguna de presente, y que llegaban a conseguir las cantidades que darían por los oficios, las personas que los habían puesto, eran tan cortas que no fuera decente rematarlas en tan bajos precios, y en consideración de que el dicho gobernador y demás principales, han dado de contado 500 pesos, y los restantes se pueden tener a sí mismos por de contado, pues el plazo es para el fin de mayo de este presente año, de que ha otorgado escritura de obligación en su favor, su majestad, y que de más a más ceden y traspasan en favor de la real hacienda los 3.059 pesos y dos domines, que se aceptan mientras el excelentísimo señor Duque de Alburquerque, virrey de esta nueva España, no dispusiera otra cosa, de la cual se hará dejado en forma, ya que es muy conforme a su real voluntad, y que todos los naturales de estos reinos sean amparados, favorecidos y aislados, procurándole su mayor alivio y comodidad, y a todos los demás que se refieren en su petición. Por tanto, en nombre de su majestad, y en virtud de que de las dichas reales cédulas, y del capítulo noveno de la real instrucción, que se inserte con pie y cabeza de ella, y mandamiento de su excelencia, cuya ejecución y cumplimiento le está concedida por el excelentísimo señor Duque de Alburquerque, virrey gobernador y capitán general de las provincias y reinos de esta nueva España, a día e hizo gracia y merced a este dicho pueblo de Nuestra Señora de la Concepción de Tehuacán, del título y nombre de Ciudad de Indios, para que de aquí en adelante y para siempre jamás se pueda intitular e intitule La Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Cuevas. Según y en la forma y manera que con los mismos privilegios que jueves, concede de los que tiene y goza la ciudad de Tlaxcala para que a su limitación y ejemplo procedan y tengan su cabildo y demás actos que tiene y ejerce la dicha ciudad de Tlaxcala, nombrando y eligiendo en cada un año en su cabildo y ayuntamiento los oficios de justicia y escribano natural y como ellos, sin que en todo lo que se tratara y discusiera dentro de las puertas adentro de dicho cabildo y está permitido que pase ante el escribano de él se pueda entremeter otro cualquiera a título de escribano público o real y demás ministros que conviniere para el buen uso y gobierno de dichos naturales a su sancha y le señalaba y señaló por arma las que manifestaron un escudo cuartelado de cuatro cuarteles en el primero está un águila negra sobre un tunal con dos flechas en la mano derecha y otra atravesada por los pies y al lado izquierdo tres tañas de maíz con sus espigas de oro que los naturales llamaban ñagua en campo azul y el segundo cuartel con un águila negra en campo blanco con el pico dorado y puesto un pie dorado sobre un tefonascle y el otro levantando agarrando dos flechas y al lado derecho de la dicha águila un ayazácle que es un instrumento con que tocan y bailan los naturales y poco más abajo un tambor y al lado izquierdo dos lados del tefonascle y más abajo un quetzal con que bailan como que les agarran una mano por el pie y en el tercio cuartel una manta que echa el remate y fin de sus armas una flor colorada que en su lengua llamaban mazlachosichi y un pájaro picando una flor y al pie de dicha mata un árbol como que sale de él a quien en su lengua llamaban mezquite y al lado izquierdo un castillo sobre un cerro que tiene debajo una flor grande y cerca de dicho castillo algunas piedras coloradas y blancas y de cuatro troneras que tiene el dicho castillo salen tres flechas por una parte y en medio de la primera de arriba y la segunda sale un maizcuawi instrumento con que peleaban en su antigüedad y en las otras dos troneras del lado izquierdo salen otras dos flechas y en medio de ellas un maizcuawi en el cuarto cuartel una cabeza que está acabada de degollar con una mano que sale por el lado izquierdo que la tiene pendiente de los cabellos y por el otro lado derecho una otra mano que tiene hacía un arco y en medio de los dichos cuatro cuarteles una cara que al parecer y según dijeron los dichos gobernadores y alcaldes del Chimalcopocan cabeza de ellos y a cuyo gobierno estaban sujetos en su gentilidad las cuales armas como dicho el Según y como están en el escudo presentado les concedía para que de ellas puedan usar libremente y manden que en conformidad de lo referido haya y goce esta ciudad todas las gracias excepciones privilegios y prerrogativas que están concedidas a todas las demás ciudades de indios de este reino sin que en ellas ni parte alguna se les ponga impedimento antes se les ayuden favorezcan amparen y que se les dé la posesión para que desde luego comiencen a gozar y gocen de este privilegio gracias y merced con que hayan de ocurrir al gobierno superior de estos reinos para que se les despache y informa y todas y cualquier justicia de su majestad de cualquier parte y jurisdicción que sean especialmente los mayores que son iguales de este partido guarden y cumplan todo lo así contenido sin exceder de ello en manera alguna pena de 500 pesos oro en que desde luego los doy por condonados lo contrario haciendo así lo proveyó y mandó y firmó y desde el testimonio de todos los autos hechos en esta razón doctor don Manuel de Escalante y Mendoza ante mí Juan de los Reyes Marchena escribado y receptor en Guaján de la Concepción y Cueva ciudad de Indios 16 de marzo del año en Gracia de 1670 de la Concepción